¡Suscríbete! 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 ya no la dici sos y sin tonnery nab trust a boss chocomaps indagati seran y tilos a la chacu a a a a a la chacu waisle nagando chaka a la chacu a la chacu a la chacu a a a a a la chacu a la chacu a a a a a la chacu shetchap ti manda chaka nabsa 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 manda chaka a a a a a la chacu waisle nagando chaka a la chacu a la chacu a la chacu a a a a a la chacu Justa manda taca, ala taca A, 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 ala taca Jé chap tu manda taca Anaraku manda taca, zen westline Oud, va be mes okona ti mandra Kizese, si ma fous, ma semena nata kara Shaka, pa coach na ven ha de a toak Bye bye, manatuna ti Anakote and taca Oud, jabe m'nai ad kund, efa m'y apota Shafke, je m'se fa kara, taca taca Taca, taca, taca Ala taca A, 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 ala taca Westline, a, a, ala taca Toyo